señores este saben ustedes que en las redes siempre se ahora en las redes libres no y así cualquiera coge foto de ariel y una foto del nagüero y hacen una encuesta venenosa dañina casi siempre y piña mi pregunta es en esas encuestas dañinas y venenosas que se hacen algunas redes quién es el culpable el que pone la encuesta o lo que opinan el que tiene la culpa de que se genere el que pone la encuesta pero claro que sí porque si no hay una razón para opinar no existe no existe el que hace la encuesta es el que tiene la responsabilidad de lo que se diga de ahí para adelante pues si tú no tienes dónde opinar bueno pero tú puedes perfectamente si una encuesta dañina y venenosa al contrario contra la lengua y decir no deberían hacer ese tipo de cosas claro que si tú tienes pero te dejaste llevar como borrego está bien está mal por ti está abierto para lo bueno y para lo malo pero el que es responsable de que se abra la oportunidad de que por ahí acaben con esa gente o le echen flores es el que coloca la la encuesta diga usted don ariel para usted quién es el culpable el que pone la encuesta o los que opinan en esa encuesta el que pone la encuesta conoce bien la psicología del que comenta en internet cada vez que a lo foque dice las palabras mágicas qué opina el pueblo qué opina el pueblo debemos aclarar que no estamos hablando específicamente el culpable el culpable el que le da alimento al público con eso para que el culpable el que pone ese tipo de encuesta venenosa el que enchincha claro el que enchincha dígame usted luyne para usted quién es el culpable en una encuesta dañina y que perjudica la vida y la integridad de de alguien o de su familia el que la pone la encuesta o los que opinan para mí son culpables ambas partes pero el peso mayor recae sobre el que está poniendo la encuesta porque está inclinando el público a una acción determinada que es descriticar a la persona si es una encuesta sana no no le cae tanto la curva pero en la mayoría de este tipo de encuestas es hablando algo denigrante como tú dices manolo ok diga usted para usted en agüero el principal problema es el fracaso del dueño de la página porque no porque a veces no son fracasados todos 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 cuando tú me hablas por ejemplo en el caso de los foques a los foques mueven masas musicales a los foques mueve la tendencia de género urbano y igual te puede hacer una encuesta hoy mañana parte de lo que estaban ahí mañana el resalte el trabajo eso es una mecánica de trabajo pero te voy a hablar de la página de chisme búscala el cuerpo la que hace la encuesta lo peor es cuerpo de los medios la que más critica los que están apagados los medios los dueños de páginas en el 90 por ciento de parándola hicieron 200 intentos por llegar a los medios y no pudieron entonces hacen cuenta de los hijos feos y tienen dos macacos hacen cuenta de los cuerpos malos y tienen cuerpo yuca hacen cuenta de los que están abatidos y la nevera la tienen acorada con una tabla entonces tú vas moldeando tú a porque por ejemplo yo no hago contradicciones de referencias personales en mi será porque el que me pone algo de compuesto simplemente yo lo bloqueo sin discutir normal yo también no tengo problema si sandra verlocal tiene un millón de seguidores a mí me va a hacer falta uno está llena la red de seguidores que yo voy a perder con bloqueado uno para que entonces lo que ponen esas encuestas la mayoría son fracasados todo de parándula todo el no ha respondido la culpa la tiene los dueños de la página porque tú moldeas a quien te sigue exacta porque en el caso de nosotros aquí no vamos con una encuesta de la más desbaratada de los medios a que no porque esa no es nuestra línea no ha visto una mujer que te vuelan haciendo una encuesta de los peores cuerpos ninguna mujer que te vuelan en la red hace eso entonces hay otro punto tú moldeas tanto a la gente para que se armen líneas de odio que a veces tú haces una encuesta y responde uno con una respuesta que no tiene nada que ver por ejemplo cuál es peor cuerpo de los medios fulana y fulana te ponen la insuperable cuando tú buscas enemigo insuperable ah porque eso era lo que tú querías colar no mi amor de estar fomentando odio y fracaso y usted reflejando en las redes bien vamos a ver público para que nos responda por favor casualmente te encuesta quién es el culpable de las encuestas venenosas y el que la pone la encuesta o lo que opinan en ese tipo de encuestas 8 8 0 9 4 7 2 4 4 9 4 también puedes llamarnos al 8 0 9 5 6 6 9 4 5 5 si estás al 1 8 8 8 3 0 8 27 11 y desde el interior sin cargos al 1 8 0 9 200 44 94 a matar el gallo en la funda a lo que quieren aprovechar lo mejor para darle funda a uno sabemos que una encuesta es un sondeo más profundo y estudiado que el sondeo es un poquito más aleatorio y menos profundo para que no nos quiere decir no porque esto no se llama encuesta sondeo pero se le dice encuesta no nos hace lo más fácil en instagram la encuesta es más analítica más profunda perfecto y si tú quieres seguir aclarando con tu programa de radio no no son ignorantes de los medios y cuando tú vas a poner un sí o no en instagram como dice dice encuesta por si acaso le hacemos la aclaración que lo sabemos mañanero buenos días buen día equipo buen día para ti quién es el culpable los que comentan o el que pone ese tipo de encuesta así es que se le jode la vida el día y el bolsillo a una gente tú acaba de echarme a perder 150 pesos que pasó pero mi vida yo tenía un paquetico para hacer una bendita encuesta a ver cuál está más destruido que el cubre cama de topo o el roto o el roto de gorgina cuando fue al programa espérate tú me se encuentra mañanero buenos días hola buen día manolo buen día hermano quién es el culpable está bien que el entrevistador tiene porque el entrevistador como Ibariel hace el estudio de lo que puede preguntar y preguntar cosas que puedan hacer daño pero el entrevistado también porque dime tú el jefe del anillo no ha caído nunca en gancho el entrevistado sí pero no estamos hablando de entrevistado estamos hablando de encuestas es una encuesta porque a diferencia del que tiene un medio a diferencia para que la gente tenga cuenta a diferencia del que tiene un medio por ejemplo si yo llevo a una persona a entrevistarla a mi programa yo estoy siendo responsable de las preguntas que yo hago en las páginas muchas veces tú no sabes quién es que está detrás de la página ciertamente bueno bien mañanero buenos días bueno el culpable el dueño de la página porque nosotros días hicieron una comparación de que que cuál tenía un cuerpo majo de Joel López o Pablo Ró un enemigo de Pablo Ró claro si es un enemigo de Pablo Pablo Ró iba a votar por él y dijo no porque se va de feo Instagram paga por tuñimiento ¿qué? Instagram paga por tuñimiento no, no no pero hay gente que se ha nutrido mucho del veneno ¿eh? sí la palabra que me faltaba encargo mañanero buen día buen día mañanero adelante ¿quién es el culpable? tú sabes que eso es parte y parte porque si lo que tuviera de moda fuera criticar los teletubbies el de la página se pusiera a criticar los teletubbies pero entonces el que llena la encuesta lo que le gusta es el morbo por eso llena la encuesta ok gracias mañanero buenos días yo no sé qué él dijo buen día buen día buen día adelante ¿qué sabe? por eso fue el que le cité y tan se puso a gritar por la foto que le comentaron mañanero gracias mañanero buen día no, no estamos a entender no entendí nada de lo que le dice sí, sí parece que no se han dado a entender ¿quién es el malo? el que publica la foto lo que comentan yo creo que no está complicado la complique la pregunta la voy a hacer otra vez no, no la hago otra vez no, no la hago otra vez mira la línea no es fácil 7 y 13 solo café en la boca dale, dale a parte de dientes no se llama el café se endulza con pan de agua mañanero buenos días lo lúcido échale pan de agua mañanero buen día buen día adelante caballero si nos ponemos a analizar eso depende por ejemplo si yo estoy con la esposa a mí al lado y una desgracias subió una de esas fotos que uno dice Dios mío yo no puedo ser el culpable ajá pero por qué la sigues son una encuesta sí, pero por qué la sigues mañanero buen día buen día mañanero buen día mañanero adelante manolo evidentemente toda la culpa recae sobre el dueño de la página por qué pero hay unos ociosos en las redes que están esperando cualquier disparate con una página desacuerde para venir a escribir un comentario exacto que es como dice el agüero por qué hay que justificar al pensante borrego por qué es un pensamiento de borrego y yo tengo que opinar obligado sobre cualquier disparate pero es obligado manolo tú sabes que hay gente que tienen dos cuentas ajá una de sus redes y otra para comentar y tres y cuatro que es como manolo es como decía es como decir como decía el nagüero que todo depende de tú siembras el tipo de seguidores y por eso siempre en ese tipo de páginas donde se generan esas encuestas siempre van a ser opiniones de ese tipo porque es es así que son sus seguidores bien gracias la mejor ley de páginas la tiene Francisco Sanchi ¿cuál es? no una ley de cero acabadera cero crítica cero cosa morbosa normal él tiene su ley su constitución en su Instagram y por eso él goza del cariño de toda la gente lo medio y él limpia su página es por eso mañanero buenas buen día buen día saludo para Helen Perdomo una estrella para mí el culpable son los que opinan ¿por qué? porque por ejemplo cualquier persona puede poner cualquier encuesta y dependiendo de los comentarios que van surgiendo de ahí va siendo el problema más grande exacto por eso yo entiendo eso gracias como una bola de nieve pero que lo motivó hay comentaristas hay gente que publica la encuesta pero hay comentaristas que son expertos en poner la cosa más grande señores una bola de nieve perdón si ponen una encuesta por ejemplo tú sabes que una vez hizo famoso el tipo que le tiró un zapatazo al presidente de Estados Unidos ¿a quién de aquí te gustaría tirarle un zapatazo? ya señor si tú opinas primero de verdad tú estás incitando a la gente a que saque ese veneno que tiene guardado ¿me entiendes? ¿a que qué? hay gente que tiene su veneno en pausa tú haces así y le activas su veneno con ese tipo de cosas y dices ¿a qué que me voy a comer a fulano? ahí es culpable el otro el que incitó al veneno y el que participa de ese veneno por ejemplo hay encuestas que son sanas ¿qué programa tú ves? ¿este o este? y viene y comenta viene y comenta en verdad en verdad yo no lo veo ninguno por tal cosa o si no dice yo veo tal porque el otro es una basura no mi amor y Manolo las redes tienen algo decía Oscar Wilde que si tú quieres conocer la personalidad de alguien ponle una mácara ajá si tú le pones una mácara se va a comportar como él es de verdad claro entonces eso tienen las redes sociales y como todo el mundo es anónimo donde nadie se conoce personalmente la gente se desahoga si aquí al programa hay uno de los que viene que viene con máscara máscarando su verdadera mácara ¿pero aquí en la cabina? para que no es no es conciencia ah pero ya lo tuyo son cosas personales para que no se sepa cuál es Mayanero Wendy tú agredes Adelé 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 ¿Quién es el culpable? Adelé No hermano ¿Quién es el culpable? Oh pero Luini se lo llevó Luini vino rabioso Mañanero Buen día Buenos días Mañanero Buen día Realmente todo va a depender del tipo de seguidores dichas páginas Ejemplo en esto ya que hay una pequeña encuesta ¿Quién le dio más piña a quién? Georgina Manolo o el Naguero Georgina ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ganó el Naguero pero yo no es el que me importa la vaina ¿Quién ganó? Yo me la comí Mañanero buen día Tú te la comiste a ella también Saludos buen día Buen día Adelante Mira a veces hay encuestas que son necesarias Por ejemplo colocamos una encuesta ahora mismo ¿Quién es más hablador? ¿El del matrimonio feliz o el de los 7 mil dólares? Empate técnico Entre los 7 mil dólares pero claro Ya concursan 3 Ahí la de los 17 millones Le vamos a... Ya hay más concursan ¿Cuál fue? La de los 17 millones Mañanero buen día Diga Mañanero Perdón El que pierde 17 millones Se va del país Pero no No Oye Yo monto un dinero Lo primero que yo yo monto un dinero ¿Cuánto cuesta un solar? El que pierde 17 millones pierde el habla Palolo Vamos a hablar de eso Palolo El programa de ella ya va a hacerla Jacobo TV Dame la Jacobo Jaime el tío Mañanero buen día Adelante hermano Bueno yo pienso que es una responsabilidad compartida una culpa compartida ¿Por qué? A veces las personas que comentan son desproporcionadas en los comentarios y muchas veces hacen encuestas precisamente buscando esa desproporcion en lo que opinan Pasé daño Ok Gracias hermano Mañanero Buenos días Buenos días Manolo Mañanero Buen día hermano Adelante Caminante Dele hermano Esto es un 50-50 Para no discutir Porque eso mismo no le cuesta Entonces ¿Qué pasa? Las personas Se precisan la información Se puede subir algo sano y termina en el comentario número 1000 Están por otra cosa El espectáculo casi siempre termina comiéndose Entonces ni aceptamos mala palabra ni aceptamos comentarios destructivos Entonces ¿Qué hace eso? Que el público que llama aquí lo que trae es un chiste o una opinión real pero sabe que no hay espacio porque no se lo dan Si se lo diéramos miren se come en vivo el país Sí Porque hay gente que se escuda en una excusa mezquina y baja de que no es que fueron los oyentes que llamaron No, no, no Usted crea su línea de oyentes Claro En un programa que cada vez que te llaman porque hay un programa así aquí que hay un programa donde siempre que hablan de ti es para destruirte Cuando te dicen en tal programa te mencionaron te estaban acabando Entonces es el conductor o la conductora que incita a la gente a una línea Eso no es casual En eso el laboro tiene toda la razón Tú educa o orientas la línea que quieras y por consiguiente los seguidores o los oyentes que tú quieras tener Mañanero Buenos días Hola En una encuesta venenosa que se hace en las redes ¿Quién es el culpable de ese tipo de encuesta? ¿El que pone la encuesta o los que comentan o opinan? Mañanero Buen día Dígame Buen día Buen día También el que comenta El que comenta ¿Por qué amor? Porque si nadie le comentara de sí o no entiendo yo que usted dejara de poner encuestas pero como la persona le gusta y le pone si este si este no entonces por eso sigue encuestando es verdad tiene mucha razón es verdad si no alimentan eso eso muere pero el que lo alimenta lo que hace que le da más fuerza a ese tipo de línea dañina Mañanero buen día Buen día Manolo Adelante buenos días yo tengo otro punto de vista para mí el culpable es la vagancia el ocio está matando el pueblo no tiene nada que hacer como un crítico en las redes hay gente que se ha formado en las redes en las redes hay periodistas encuestadores comunicadores influencers analistas moralistas que señalan quien vale la pena y quien no como persona de todo hay hay omnipotentes hay en las redes también Mañanero buen día Buen día Mañanero Adelante hermano el oyente aquí Manolo Dele totalmente de acuerdo con el tenor de que las páginas lo que se encargan es tuyo y la gente y a veces si no le comentan mucho ella tiene su página alterna que viene y se ponen a la mención y a hacer comentarios negativos para llenar sus comentarios pero la 15 fiesta del Tibilón también hay que juntarla con los 17 millones de matrimonios van cuatro vamos a ser Mañanerazo premiando lo más hablador en la historia del Mañanero yo le voy a traer mañana a los clasificados grandes habladores de la historia Mañanero buenos días buen día mi gente buen día mi gente buen día hermano de Villa Francisca dele mi gente en verdad quienes tienen las culpas son los que comentan ¿por qué? porque a veces tú pones un comentario en cualquier encuentro o lo que sea sanamente pero a veces es uno que lo ejerza o le cae mal ese comentario y comienza a poner algo malo y de ahí ya tú sabes que viene el morbo y la gente ha comentado lo negativo de la cosa a veces la cosa también pero parece mucho que la dañen al final eso es lo que le llaman un troll gracias voy a reforzar la explicación que di ahorita te voy a explicar por qué no es el que comenta en varios factores te lo voy a explicar te puse el ejemplo de Francisco Sanchi que es el tipo más correcto en cuanto a página de Instagram ¿verdad? ¿por qué no es el culpable? porque yo he visto que han puesto comentarios en su muro y a los dos segundos ya no está él lo borra en el mío lo borra en el live por ejemplo de Lizoto tú no le puedes poner nada de compuesto en el mío sí porque quizás yo abarco más tigre y ella es más sana entonces ¿por qué quienes se meten en el live de Lizoto no por ejemplo no ponen cosas morbosas porque ya ella lo indujo ya ella lo enseñó entonces si en mi página porque yo he visto por ejemplo batallas de seguidores en página ajena opinando de Moza La Para y de Toxicro en una página donde ellos no comenzaron eso pero si tú le das si tú haces ah bueno suéltame el tema no porque te bloqueo ¿dónde va el seguidor? va a tener que buscar otra entonces esas veces lo que tú permites porque la gente dominicano es muy llevadero el dominicano tú le dices blanco y negro y te repites blanco y negro sin él ver los colores entonces si nosotros permitimos en nuestras redes sociales por ejemplo en la página de Manolo si yo permito que se coma a Manolo en mi página yo le estoy indicando a ese que lo critica que critica a todo el mundo pero cuando yo le hago la venta y se le pone el bloqueo nadie se atreve mira es importante eso y yo lo digo a toda responsabilidad el amigo que sea que permite que a un amigo de él o allegado o a su jefe o compañero de trabajo o cercano permite que en su página lo destruyan es un traidor eso se llama traición eso es verdad yo no permito que a nadie cercano a mí le hagan un comentario negativo en mi página aunque me estén elogiando porque gente que te lo envuelve te elogian comiéndose no, no, no aunque me elogies y te comiste a un allegado mío te bloqueo porque eso es deslealtad yo permitir que tú destruya a un cercano a mí y el que lo permite es un traidor usted no sirve como amigo ni como persona Mañanero buen día buenos días Mañanero duro, duro, duro adelante adelante si bien es cierto todo lo que han dicho que tanto el productor como los seguidores yo me voy un poquito más lejos muchas veces el culpable es la persona objeto de encuesta y paso a explicar una encuesta quien ha rugido en los medios si bien alberti o Manolo Osuna quien es el culpable la rugida los rugidores no hay un empate técnico del pasado del pasado quien es el culpable está buscando culpables no, culpables eran los dos no, es que los dos eran malos pero tú no deberías ah, era una encuesta no, pero los dos eran malos señores, ya a Manolo vinieron a visitar a mí no, dije pasado él ni conocía él no la conocía era un chaval cuando antes de irnos a una pausa no vamos a ir a una pausa pero tal como le habíamos dicho queríamos confirmar la noticia porque uno no puede ser en los medios irresponsable y menos con una figura que fue memorable que fue uno de los grandes pilares y líderes de la comunicación en la República Dominicana Don Teo Vera lamentablemente está confirmada la noticia que Don Teo Vera sufrió un infarto y falleció la radio dominicana realmente le habrá de faltar uno de sus grandes pilares y grandes líderes y grandes cabezas de la comunicación de la República Dominicana Don Teo Vera quien ocupó puesto de irgencial importante en la comunicación de la República Dominicana sobre todo en la asociación de emisoras Adora lamentablemente no está con nosotros lo que le va a faltar un punto importante un punto determinante a la comunicación Don Teo Vera un gran comunicador un maestro de la comunicación en la República Dominicana un referente de buena comunicación en el país un buen referente de un comunicador limpio transparente que nunca se ensució su imagen ni sus medios porque siempre hizo una radio limpia y una radio al servicio de las causas más valerosas y limpia honesta y morales de este país un pilar de la comunicación ha fallecido y la radio pierde a un gran ser humano y a un gran comunicador paz al alma de Don Teo Vera seguimos